Primero que todo agradecerle a toda la familia legista el respaldo y el apoyo que nos ha dado hoy, pero no solo hoy, sino a través de todo este tiempo que hemos estado aquí, se refleja en las gradas. Y hoy pues también una gran responsabilidad, no solo de parte mía, sino de la Junta Directiva, por ese voto de respaldo que no significa más que un compromiso para seguir trabajando de la mejor manera en beneficio de nuestra querida institución. Vienen proyectos muy interesantes, la celebración del centenario, sin duda alguna, el continuar apoyando al equipo para que pueda estar compitiendo en los primeros lugares y que luche por ese campeonato, sin duda alguna son parte de esos grandes retos que tenemos de cara a lo que viene. Bueno, yo creo que hay que reconocer el trabajo que ha hecho la Junta Directiva, no solo Fernando Campo, hay un equipo que ha estado ahí apoyando la parte institucional, la gerencia financiera, y la verdad es que de esos dos años afortunadamente hemos logrado una mayor estabilidad en la parte administrativa, una virginería en la parte financiera, y hoy Liga Deportiva de la Jolense es un club mucho más sólido desde ese punto de vista. Eso sin duda alguna permite invertir en la planilla, mejorar la calidad competitiva del equipo y creo que se ha visto en los últimos partidos. Sin duda alguna vienen dos años de muchísimos retos, retos no son en la parte administrativa, en la financiera, sino también en la parte deportiva, pero sobre todo tenemos este gran reto de la celebración del centenario, 100 años del equipo de su gente, que hemos logrado mantener a través de la historia y que muchas generaciones de ligistas han estado siempre a la par del equipo, no dejándolo caer, apoyándolo en las buenas y en las malas. Creo que ese será un elemento fundamental. Hay proyectos adicionales, el proyecto o la decisión que tendría que tomar la Asamblea es si avanzamos con el proyecto del nuevo estadio, sin duda alguna es un elemento central. Y bueno, seguiremos trabajando con el mismo ahí, corregulando esfuerzos, y por ahora enfocados en estos últimos partidos, en estos últimos seis partidos, que esperamos todos los liguistas para llegar a pelear el campeonato aquí en el Morera Soto. Gracias. Gracias.